Es grato para nosotros mostrarle el Laboratorio de Neurociencia Social y Calidad de Vida que está ubicado en el segundo nivel del Instituto de Investigaciones Sociales que queda en el área de Sociales, el ingreso por el lado de la urbanización Aurora. Pasemos a conocer los ambientes, los equipos con que contamos para que podamos tener una idea de las fortalezas y servicios que podemos brindar en este laboratorio. Bueno, el Laboratorio de Neurociencia Social y Calidad de Vida está debidamente organizado en unidades. Tenemos una primera unidad que tiene que ver con la evaluación neurocognitiva que funciona en este ambiente, una unidad de evaluación neuropsicológica. Eso en razón de que las líneas de investigación que venimos trabajando implican que las personas que puedan tener, digamos, problemas de pérdida de memoria o en el tema de envejecimiento sano, no patológico, problemas cognitivos, no comprensión lectora y otros, tienen que pasar primero por una selección de baterías y test que son estandarizados a nivel nacional. Eso implica que se tenga una evaluación incluso hasta de carácter clínica dependiendo de la temática. Por eso que es la primera área en la que nosotros invitamos, obviamente, a nuestros participantes a registrar una serie de datos. Una vez que la población haya sido evaluada y requerimos hacer una medición con equipos de electroencefalografía, pasamos a la unidad de neurofisiología, donde se registra con los equipos las señales de la actividad cerebral. En esta área también tenemos una evaluación de carácter sociocultural, porque definitivamente son muchos los factores y variables que pueden estar incidiendo en las problemáticas, digamos, de salud mental, por comentar, pues, una línea un poco más amplia. También contamos con un equipo que es el Biofeedback, también funciona en este lado, en tanto que permite el adiestramiento de las personas para superación, de repente, de memoria, que se retrasa en recuerdos y que permite una suerte de entrenamiento. Estos equipos también son parte del Laboratorio de Neurociencia Social. Pasemos entonces a la unidad de neurofisiología, donde podamos conocer un poco los equipos y cómo funcionan estos. Ahora nos encontramos en la unidad de neurofisiología, donde se encuentran los equipos de mayor tecnología, de mayor profundidad para el análisis y registro de las señales del cerebro. Nosotros sabemos que el cerebro tiene una actividad muy intensa y todo lo que vivimos en el día a día, que pueda ser patológico o simplemente sano o como se expresa la ansiedad, pues es factible de ser registrada. Y ese es el potencial que tenemos como laboratorio de neurociencia. Entonces, en la actualidad, contamos con tres equipos que son fundamentales, como es electroencefalograma de 160 canales, que vamos a pasar próximamente a verlo, un electroencefalograma de 50 canales y de 24 canales. Cada uno de ellos, en función al objetivo, la finalidad de estas investigaciones, nos van a permitir un mayor registro de la actividad cerebral. Entonces, ahora podemos pasar a observar cómo es que funcionan y cuáles son los equipos que tenemos en este laboratorio. Este es el área de evaluación donde están ubicados los equipos de electroencefalografía de 50 y 24 canales, como señala aquí, para registrar estudios sobre polisonografía, es decir, algunas alteraciones de sueño. Toda esta área de evaluación de la unidad de neurofisiología está, pues, isonorizada. El registro que se debe de hacer es un espacio tranquilo, donde las personas deben estar, obviamente, en relajadas para poder hacer la evaluación. Definitivamente, estos equipos no generan ningún daño, son literalmente menos agresivos, si se quiere decir, en relación a lo que es una tomografía, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es desarrollar evaluaciones en las cuales pueden ser un promedio de 20 minutos o 40 minutos, dependiendo de las pruebas que se van a venir desarrollando. Entonces, aquí contamos con algunas camillas para que las personas se relajen, o de lo contrario, algunos sillones, en tanto que a través de los electrodos, que se colocan, obviamente, en el área del cerebro, van a ir estando conectados a los equipos, los cuales van a ir generando una serie de señales y datas que quedan, obviamente, registradas en las computadoras, que deben de ser, obviamente, adecuadas para poder analizar la cantidad de registro cerebral que tenemos cada uno. Ahora nos encontramos en el área de evaluación con el equipo de eje de 160 canales. En realidad, este equipo, no obstante, ha sido ya adquirido en el 2018, sigue siendo de potencial a nivel nacional, incluso a nivel latinoamericano, porque a partir de las diferentes actividades de investigación colaborativa con otras redes, en la línea de neurociencia, son muy pocas las universidades, centros de investigación que lo cuentan. El hecho de señalar que es de 160 canales es porque está haciendo una medición fisiológica bastante completo de lo que viene a ser el sistema nervioso central, porque definitivamente en todo el organismo, las señales de cerebro van a ir generando órdenes. Y esto se puede potenciar definitivamente a partir de prevenir, identificar, por ejemplo, como decíamos, enfermedades neurodegenerativas de manera temprana, que puede ser Alzheimer, Parkinson, o simplemente pérdida de memoria, o en relación, de repente, a adicciones u otras enfermedades. Y esto nuestra sociedad definitivamente creo que lo debe de conocer, acercarse a utilizarlo dentro de las propuestas de investigación que tenemos como instituto. Más bien, sí, todo lo que implica el análisis de estos estudios, pues es bastante elevado en términos de costos, porque los especialistas no son directamente del área de ciencias sociales, sino del área de ingenierías, de informáticas. Entonces, eso nos implica también el potencial de saber trabajar de manera multidisciplinaria, multicéntrica, porque hay que ir generando referentes para poder identificar el impacto de cada uno de los datos que se van registrando. Entonces, podemos observar que este equipo viene funcionando a través de proyectos que hemos venido ganando, a través de fondos concursables, como era el definir el proyecto de neurociencia en identificación y desarrollo de perfiles neuropsicológicos, neurocognitivos y neurofisiológicos para la detección temprana en adultos mayores en la ciudad de Arequipa. Es decir, el problema, por ejemplo, del Alzheimer no es que se presenta ya en edad muy avanzada, sino que en algunos casos, por razones genéticas o hábitos de salud que se tienen, estilos de vida, ya se van registrando algunos deterioros que vienen a ser significativos. Entonces, por eso la detección temprana que se vino desarrollando con ello. También a través del equipo del biofeedback, luego que pasaron esta evaluación, con otro equipo de investigadores se hizo un trabajo de entrenamiento, de adiestramiento frente a las pruebas de memoria que se tiene con las personas. Muchas veces la pérdida de memoria, el olvido involuntario de varias cosas, no necesariamente tampoco es un indicador de enfermedad, sino que vivimos en un espacio donde se genera mucho estrés, mucha ansiedad y eso da lugar a que frecuentemente, de repente, cortamos la hilación de las cosas donde las dejamos y la continuidad de nuestras funciones. Entonces, a través del adiestramiento es posible hacer asumir conciencia de lo que está fallando. Bueno, ahora nos encontramos en un ambiente que nos permite desarrollar el debate, la producción intelectual y esta sala de mesas nos ha servido para desarrollar esa actividad como también para desarrollar capacitaciones respecto al manejo de equipos, actividades, obviamente, de producción de talleres, de investigación. Para el margen izquierdo está funcionando la unidad de psicofisiología, pues no tiene un equipo muy simple, pero que también nos permite para el asistamiento de nuestros investigadores tesistas de pregrado y de posgrado. En este ambiente nosotros también contamos con las actividades del Observatorio de Género que son resultado y producto de la ejecución de otro proyecto concursable que tenía que ver con las implicancias de género y conductas ansiosas en la comunidad científica de docentes, docentes y estudiantes que estábamos adcritos, obviamente, a la actividad de UNS Investiga. Entonces, se ha podido repotenciar, modernizar y, obviamente, adquirir diferentes instrumentos y equipos como esta pizarra interactiva que también desarrolla otro tipo de actividades. Es importante comentar que a través de los proyectos de investigación, como estos, tienen un financiamiento y la finalidad es, pues, obviamente, integrar nuestras actividades, sensibilizarnos también sobre la problemática. desarrollamos campañas de evaluación gratuita sobre la detección de pérdida de memoria temprana, lo cual, obviamente, es una actividad relacionada a la responsabilidad social que como laboratorio de neurociencia, que como parte del Instituto de Investigaciones Sociales, pues, tenemos a bien realizar. Y ha habido oportunidades en que igual hemos dado espacio para la visita institucional, a laboratorio de estudiantes de los colegios, porque, obviamente, eso también va a motivarlos a ser investigadores en otras áreas y líneas de investigación que sigan aportando, obviamente, a atender la problemática de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía.